Con miedo a incumplir sus compromisos están aquellas personas que se encuentran en la terminal de transporte de Buenaventura a la espera de que el bloqueo sea levantado. A raíz de esas protestas o manifestaciones que se presentan en la vía al mar, los despachos en la terminal deben interrumpirse y los viajeros deben armarse de paciencia para poder llegar a sus destinos siempre y cuando los protestantes lleguen a acuerdos con las autoridades. Aquí algunas reacciones de los afectados. Que está cerrado en Gallinero pero que pronto va a abrirse porque están ya negociando. Urgentemente voy con un compañero que tiene que viajar a Cartagena y si no nos vamos ahora al mediodía va a perder su vuelo y es bastante complicado porque es profesor de una universidad. Tocaría pagar hotel nuevamente una noche más y es bien complicado para uno porque no veníamos preparados para ello. Pues no es un tema solo de Buenaventura, es de la historia de nuestro país buscando la reivindicación de los derechos de la gente. O sea hay que entenderlo que estamos en derecho y la gente tiene derecho a manifestarse y obviamente lo único que esperamos es que el gobierno los pueda atender. No pues estábamos en Bahía Málaga y ahora vamos para Cali para coger un avión hoy a las 5 para Bogotá y para Medellín. De no llegar a tiempo perderías el vuelo, ¿cómo te afectaría eso? Sí, pues perderíamos el vuelo, nos tocaría ver si compramos otro, sí, buscar hospedaje. ¿No tenemos cómo quedarnos en Cali tampoco? Sí, no tenemos. O sea, en materia económica y sequearían. Sí, en materia económica nos afectaría porque estamos, es por un viaje de trabajo, entonces nos tocaría poner de nuestra plata personal para pagar el hospedaje y saldría muy costoso. ¿Se sale, digamos, del plan de recursos? Sí, de nuestro plan. Bueno, vamos también a dialogar aquí con la señora, regálame su nombre. Claudia Cárdenas. Claudia también, coméntenos su situación. No, pues nosotros estábamos, vinimos en un viaje de tres días de trabajo y pues nos quedamos aquí atrapadas en Buenaventura porque necesitábamos llegar así antes de las 2 de la tarde, necesitábamos llegar a Palmira. Y pues siempre a Cali son como dos horas y media o de Cali a Palmira también creo que es como una hora y algo más. Entonces estamos muy sobre el tiempo y tenemos el riesgo de perder el vuelo. Sí, ella va para Bogotá y yo voy para Medellín. Entonces ahí sí, es un, pues digamos que si bien es una, ¿cómo decimos eso? Como pues una, se perjudica a uno, sí, pero también pues hay que entender que también es una situación social que se sale de nuestras manos y que también pues las personas tienen derecho también a pedir por las cosas que no están pasando como deberían, ¿no? Entonces creo que como ciudadanos uno también tiene que empatizar de alguna manera con esto porque si no, pues hoy nos toca a nosotros, pero otro día nos tocará a nosotros también salir a protestar o a reclamar algo que tal vez no es justo. Entonces yo creo que bueno, toca es tener paciencia, mucha paciencia. Hay que esperar, hay que tener paciencia porque ¿qué más puede hacer uno? ¿Desde qué hora se encuentra aquí en las instalaciones de...? ¿Cómo es de las ocho? Ocho y media. Pues vea, yo digo que pues yo tengo una cita mañana, pero si no puedo viajar, tampoco me voy a ponerme a zarame porque pues es mejor que quiera perder la vida tal vez en minutos. Por el momento, propios y visitantes no tienen otra opción más que esperar y ve cómo transcurre la jornada con la esperanza de que el paso vehicular sea restablecido.